Está ocurriendo algo curioso, señores, en el ámbito político. Al momento de filmar este capítulo de Impolíticamente Correcto, el ámbito político local fue sorprendido con la noticia de que se está negociando con Guillermo Moreno para que sea el candidato a senador por el Distrito Nacional por parte del Partido Revolucionario Moderno. Esto tiene un componente que involucra directamente a Farid de Raful, pero sobre eso vamos a hablar en detalle en otro capítulo. Ahora, con lo que voy es algo que, caramba, a mí en particular me despierta sospecha. Se la están poniendo sumamente fácil a Omar Fernández. No estoy sobredimensionando su figura, sino que me parece a mí que si ponen a Omar Fernández a competir con Guillermo Moreno por parte del PRM, se la están poniendo exageradamente cómoda. No veo cómo Guillermo Moreno pueda ganarle a Omar Fernández disputando la senaduría del Distrito Nacional. Y esto tenemos que tomarlo con pinzas. Porque podríamos estar a las puertas de algún tipo de entendimiento con Leonel Fernández. Así de simple. No podemos descartar absolutamente nada en el escenario político local. Fíjense que en la entrevista que le hicimos a Hipólito Mejía, este de manera frontal, dijo que todo se perfila, que Leonel Fernández será quien quedará en segundo lugar, mientras que el PLD quedaría relegado a un tercer plano. Esto es un poco confuso, pero tenemos que recordar constantemente que las elecciones municipales están separadas de lo que tiene que ver con el Congreso y la presidencia. Ahora bien, Guillermo Moreno haciendo un crossover al PRM es un asunto que, caramba, de repente no se veía venir. La única explicación rápida que tenemos a esto tiene que ver con la narrativa de la transparencia. Por el hecho de que ahora el Palacio Nacional, el propio presidente, mandó a la Contraloría a auditar a las principales instituciones del Estado. Y para completar eso, pues un candidato a la Senaduría que durante toda su vida ha enarbolado precisamente el discurso de la transparencia, pero esto a su vez no deja bien parada a Farideh Raful, porque lo que se le está echando en cara a ella es que como senadora no necesariamente su gestión, pero sí su perfil ha sido un fracaso en el distrito, aunque para nadie es un secreto de que... yo no diría que exista una especie como de antagonismo, pero no se sabe por qué, no se sabe la razón de que ella no es la predilecta del presidente. Y un dato que demuestra eso y que es mucho decir es el hecho de que Luis Abinader prefirió a Roberto Ángel Salcedo como figura joven en el PRM antes que Farideh teniéndola ahí. Esto pudiera tener su antecedente en que en su campaña a senadora ella trató de aniquilar dos pájaros de un tiro porque al mismo tiempo se vendía como una potencial candidata presidencial. Y eso se percibe en los colores que ella utilizó para esa campaña. El negro, un color que quiso ser particular, distanciándose de los colores del partido del PRM que son el azul, el blanco y el mamé. Omar Fernández compitiendo contra Guillermo Moreno es un clavo pasado. No voy a arriesgar a eso. Un clavo pasado. Tendríamos que ver quién es el candidato del PLD y ver si este resulta una oferta más atractiva que Guillermo Moreno, quien se ha quedado relegado como un eterno candidato presidencial que definitivamente nunca pudo sacar cabeza. Pero ¿saben qué? La culpa no es necesariamente de él. La culpa es más bien del electorado dominicano cuya psicología le manda a votar, no por la mejor opción, sino simplemente por aquel que se entiende que va a ganar, por aquello de lo que dice la gente en las calles que es básicamente la frase aquella de yo no voy a votar para perder, yo no me voy a levantar de mi casa, yo no voy a hacer una fila para perder. Obviamente cualquier persona un poquito más refinada de concepto va a decir no, pero yo no voto para perder o para ganar, yo voto por un asunto de convicción, yo voto por aquella persona que entiendo o asumo en base a su perfil, en base a lo que dice, en base a lo que ha hecho y lo que no, es la mejor opción. Pero el dominicano, dos cosas, el dominicano no vota para perder y el dominicano se maneja por aquello de abajo, el que está arriba. Y cuando se trata de tumbar al que está arriba, lo que se busca es entre las opciones que hay, cuál es la que tiene la mayor posibilidad de ganar. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quima Bajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos, acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC, ya tiene su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC, ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. June Gómez, hermano de Sabrina Gómez, ha hecho un comentario que se fue viral en un dominicano en las redes sociales, en donde él plantea lo tóxico que es el hecho de tener hijos para que te cuiden cuando tú seas mayor. Y yo voy a responder al planteamiento que él hace. Usted puede ver su comentario, ubítelo ahí, averigüe cuáles son sus redes sociales, porque total a mí esto me llegó en un video en Twitter, lo vi y dije, espérate. Yo le pregunto a June Gómez, ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en que un hijo atienda a un padre cuando éste ya no puede valerse por sí mismo? ¿Qué hay de malo en que un padre responsable que atendió a su deber moral y que le suministró a su niño a nivel psicoemocional, en sentido económico, todo lo que ese niño o niña necesitaba cuando no podía valerse por sí mismo? Y que luego ese mismo hijo, una vez ya un ente autónomo, fruto del hecho de que ese padre no se sustrajo de ese imperativo moral, pues entonces acuda él precisamente también a ese llamado moral, asistiendo a un padre que por un asunto biológico, por un asunto de ciclo de vida, o por un asunto meramente del azar, ya no puede valerse por sí mismo. Yo me pregunto, ¿qué hay de malo en eso? Pero hago entonces otra pregunta. Si no es mi hijo quien ha de hacerse cargo de mí, entonces ¿quién? ¿Quién mejor, quién más idóneo que mi hijo para hacerse cargo de mí cuando ya la vejez me caiga encima? ¿Qué hay de malo en eso? Vuelvo a preguntar. Porque el tema aquí es que él vende eso como algo nocivo, lo vende como algo tóxico, lo vende como algo corrosivo, lo vende como algo deleznable, lo vende como algo antinatura, cuando es todo lo contrario, hijo mío. Lo natural es que sí, que un hijo se haga cargo de su padre. Y te voy a explicar por qué a ti y a quienes piensan como tú. Señores, un padre responsable que le da a su hijo todo lo que él necesita para desarrollarse y edificarse como individuo, adquiere un deber moral. Acudir a un discurso o a una retórica para convalidar aquello de que los padres no deben tener hijos para que ellos se hagan cargo de estos cuando estén viejos, no es más que un mecanismo discursivo para sustraerte, oye a qué, sustraerte a tu imperativo moral. En efecto, tú puedes como hijo decidir cuidar o no de tus padres. Tú puedes decidir sustraerte y deshacerte de ese imperativo moral. Quienes no entiendan eso, traten de buscar en Google, imperativo moral. No hay nada de malo, carajo, en que un padre espere que su hijo sea quien la atienda cuando él no pueda. ¿Qué de malo oye en eso? Yo quiero que quien esté en desacuerdo conmigo, opine en la cajita de comentarios. Cuando es lo más bello, cuando es lo más natural. Fíjense que cuando se trata de un padre irresoluto, de uno que desatiende a su deber moral, ¿qué dice el niño? ¿Y por qué yo tengo que estar con él? Si ese señor nunca se hizo cargo de mí, si ese señor nunca se hizo responsable de mí, ¿por qué me llaman a mí ahora? Pues lo contrario también es válido. Claro que comprendo al hijo que se deshace de eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay un vínculo. Ese padre nunca se preocupó por él. Pero el padre que se hizo, y la madre, que se hizo cargo de su hijo y que le asistió en todo cuando éste no podía valerse por sí mismo. Y que luego por entre una sinergia de lo natural con lo social, cuando tiene 18, 21 años, ya se entiende que es autónomo. Ese mismo hijo, cuando tiene treinta y tantos, cuarenta, cuarenta y cinco, y el madre, la madre, corrido, la madre o el padre cae en desgracia biológica, va a venir con el cuentecito de que a él no lo tuvieron para no atender a su padre. El hijo que acudiendo a ese discurso pretende sustraerse de eso es un irresponsable en grado sumo. Así de simple. No hay nada de malo en que yo como padre espere que sea mi hijo quien se haga cargo de mí. Es lo más natural. Y así ha de ser por algo muy simple y básico. Si no son mis hijos, entonces quién.